¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a ti, oh Padre omnipotente! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a ti, oh Padre omnipotente! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres!